Música Amigos continuamos acá en C24 Noticias contándoles que la vida de muchos manifestantes en Nicaragua ha cambiado para siempre algunos han huido a otros países de Centroamérica y otros viven en la clandestinidad La Voz de América conoció el testimonio de dos jóvenes indígenas que aseguran ser perseguidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega Veamos Estos dos jóvenes son originarios de la comunidad indígena de Monimbó, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital de Nicaragua Ellos cubren sus rostros porque aseguran que son perseguidos por la policía nacional y por paramilitares Su delito fue levantar barricadas como protesta contra el gobierno, aseguraron a La Voz de América Todos salimos sin rumbo como le decimos, otros se fueron al vecino país a huir Lo que damos aquí era para seguir en la lucha Monimbó es un pueblo que se inscribió en la historia de Nicaragua Al alzarse en la lucha armada contra la dictadura somocista a finales de los años 70 Aunque reconocen que sus padres fueron guerrilleros en esa época Consideran que la lucha contra Daniel Ortega es cívica y pacífica Pues sus únicos medios de defensa han sido explosivos artificiales Usados en festivales y a los que se les conoce en Nicaragua como morteros Recibí una bala de goma en mi cabeza, un impacto de bala en mi pierna derecha Esto no es una guerra, nosotros simplemente estamos armados con un tubo de danza mortero Con bombas hechas artesanales Porque ellos, armamento pesado, armamento en guerra Pese a los argumentos de estos manifestantes El diputado sandinista Jacinto Suárez asegura que la policía de Nicaragua Ha encarcelado a las personas que intentaron asestar un golpe de estado Al gobierno del presidente Daniel Ortega Ustedes deben de haber algunos presos de Monimbó No me extraña como pueden haber de Masaya, de Matagalpa, de León Gente que participó en el alzamiento del golpe de estado La Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica la persecución a los manifestantes Como la tercera fase de la represión estatal En tanto que el gobierno de Ortega insiste en reiterar que sus acciones son parte del restablecimiento del amor y la paz Un lenguaje que no convence a los dos estudiantes de la comunidad indígena de Monimbó Donaldo Hernández, Voz de América Nicaragua Bueno y por cierto acá en el Centro Internacional de Noticias de C24 Vamos a recibir a uno de esos hombres también que ahora viven en la clandestinidad Tuvieron que salir de Nicaragua por la situación que se vive Y también por la persecución política que están sufriendo Bienvenido entonces, Luciano García Muchas gracias por compartir con nosotros El presidente de la organización no gubernamental Hagamos Democracia Y uno también de los perseguidos políticos del gobierno de Daniel Ortega Recientemente señalado también de una serie de delitos como el financiamiento de organizaciones Que estarían entonces en contra del presidente Daniel Ortega y del gobierno de Ortega en Nicaragua Bienvenido señor García Háblenos de eso, de cómo llegó a Costa Rica ahora con una serie de denuncias nuevas en su contra Bueno, muchas gracias Gustavo por estar aquí compartiendo Efectivamente el gobierno en su afán de querer reprimir, de querer borrar todo lo que es una protesta ciudadana Pues se ha encargado en acusar falsamente a organizaciones como la nuestra Que lo único que han hecho es formar y fortalecer a ciudadanos Criminalizando la protesta y en este caso enjuiciándome injustamente Haciéndome acusaciones injustamente Lo que obligó mi salida clandestina Tuve que salir a pie por montaña Y luego pues radicarme aquí en San José de Costa Rica O sea, está solicitando un refugio En este momento estoy haciendo los trámites Ya, pero lastimosamente pues o sea Me cuesta todavía dar ese paso Porque todavía creo de que en Nicaragua pronto nos podremos sentar Y podemos enderezar el rumbo que el régimen de Ortega está llevando a todo un país ¿Primera vez que Luciano García tiene que salir del país así, exilarse por esa lucha, por ese enfrentamiento con un gobierno? Mira, realmente no es Luciano García O sea, nosotros somos figuras que enarbolamos lo que está haciendo el pueblo de Nicaragua Lo que le están haciendo al pueblo de Nicaragua Entonces, el gobierno lo que está haciendo es magnificando de alguna manera Ya, un golpe de estado que no existe En Nicaragua no existe un golpe de estado En cualquier país demócrata ¿Qué hay? Una protesta Lo primero que hace es consultarle al soberano No lo echas preso, no lo reprimís, no lo mandas a matar Entonces, nosotros le hemos hecho una propuesta al gobierno De que si se siente tan fuerte y tan legítimo Que haga un plebiscito Y que le pregunte al soberano si realmente quiere el soberano Que continúe en el poder ¿Y por qué no lo hace? Fíjense que estaba leyendo la prensa local en Nicaragua Sobre el caso y las implicaciones que a ustedes le hacen Señalamientos de, por ejemplo, financiamiento de organizaciones delictivas ¿Usted en algún momento llegó a financiar, a planificar, a participar, a ejecutar O mandar a ejecutar lo que prácticamente dice en Nicaragua El gobierno que fue un golpe, un intento de golpe suave contra Daniel Ortega? Ni intentamos, ni fuimos, ni promovimos Ni mucho menos tuvimos contacto con esas personas que dicen Y no es nuestro procedimiento de actuar Nosotros somos una institución que tiene más de 25 años de existir Trabajamos bajo programas específicos Y nuestros donantes son bien rigurosos a la hora de la rendición de cuentas ¿De dónde salen esos cargos entonces? No existen, simple y llanamente Nuestro único pecado es señalar al gobierno Todas sus anomalías, su corrupción, sus debilidades, sus atropellos Y ellos nos han respondido con mentiras y amenazas Ahora, lo más curioso es que el día de ayer, por segunda vez La policía hace una presentación en un juicio Eso lo que... Y en el juicio no sacan ni una sola prueba de mi contra Ahí está, mire Está una... bueno, un cuadro donde hacen un señalamiento A diferentes personas y también al dirigente Félix Maradiaga Y a usted, directamente Y igual, Félix, que no tiene absolutamente nada que ver Que lo conozco perfectamente bien Que sé la capacidad cívica Ese es el planteamiento que hace la policía Y cuando vos ves el planteamiento de la policía Lo único que sale en mi contra Es un tal policía Denominado número 5, que le dicen Que dicen de que yo financié toda la operación No solamente la operación del Viper Sino que estamos hablando de armas, drogas, municiones Asesinatos Explosivos Explosivos, o sea, como que si yo fuera un actor del cartel de los sapos Lo cual es falso Y en Nicaragua, todo el mundo que me conoce Que somos un pueblo muy pequeño Sabe perfectamente bien de dónde vengo yo Cuáles son mis valores O sea, nosotros venimos de una familia muy aceptada en Nicaragua O sea, no hay nada que me pueda incriminar Señor García, ¿cómo resolver este caso? Entonces, por ejemplo, usted no puede volverse a su país Porque con estos señalamientos Inmediatamente al pisar territorio nicaragüense Estaría preso Y acusado por estos cargos Indudablemente la situación de los que estamos ya en el exilio De no retorno Hasta que Ortega dé condiciones de un diálogo Donde ese diálogo pase por una reconstrucción de toda la sociedad ¿Qué le pide usted al gobierno en estos momentos? Dos cosas La primera es De que tenga la madurez de sentarse a dialogar Yo creo que tiene que tener el gobierno esa capacidad Y lo segundo que le pediría al gobierno es Señor Ortega Vámonos a un plebiscito Denos condiciones en una reforma electoral Y pidámosle al soberano de Nicaragua Si quiere tenerlo a usted en el gobierno Y a su señora Y después de eso Reconstruyamos el Estado de Derecho Eso es lo único que nosotros le hemos pedido Como institución ¿Y eso es terrorismo pedir eso? Para Ortega si eso es terrorismo Para Ortega esto es un golpe de Estado Para nosotros en una sociedad Normal y democrática Esto es lo que comúnmente se hace En Guatemala han sacado presidentes Por menos protestas que estas En Costa Rica el presidente se ha sentado a dialogar Con la gente que está protestando Por otras razones Nada que ver que es la legitimidad No es la legitimidad de su gobierno Es una reforma tributaria Y el presidente lo recibe Y en mi país Que supuestamente este señor Ortega Entró para hacer un cambio de un dictador Se rehúsa a tener un diálogo Se rehúsa a tener unas elecciones libres y transparentes Se rehúsa a que nosotros los ciudadanos Tengamos derecho de protestar ¿Qué le dice Luciano García De hagamos democracia también a los nicaragüenses Que están no solo en el exilio Sino los nicaragüenses que permanecen en su país De frente con esta lucha? Primero que nada felicitarlo Yo debo felicitar a mi pueblo Yo he llorado en mis noches Cuando veo el maltrato La persecución Y también me he reído Cuando veo a los policías Explotar chimbombas a suelo y blanco Como ridículo Admiro la capacidad de mi gente De reinventarse Los jóvenes han sido Increíblemente una joya Los campesinos Que han sido Por muchos años Han sido Relegados Han hecho una labor increíble Creo que El pueblo de Nicaragua Es digno de felicitarlo Y me cuesta decir realmente Que sigan adelante Porque me duele Que los estén maltratando Y eso Eso no puede ser posible Hay veces me dan ganas De decirle A la ONU Que por caridad Hago una intervención humanitaria No podemos permitir Que sigan matando a gente De la manera más burda A como lo están haciendo Asesinando a jóvenes Asesinando Ancianos Gente que no tiene armas Muchas gracias Señor Luciano Gracias por su reflexión Y por dar la cara también Al mundo sobre estas acusaciones Que en estos momentos Está sufriendo y padeciendo Me imagino Muchas gracias Gracias a usted Gracias a usted Porque se le ven los ojos Ese dolor Y ese sentimiento Que tiene Por su gente En Nicaragua Muchas gracias Luciano García El presidente de Hagamos Democracia Conversando con nosotros Acá en el Centro Internacional De Noticias de Centroamérica En relación a la situación Que se vive en Nicaragua Y también dando respuesta A las acusaciones En su contra De persecución política Que mantiene El gobierno del presidente Daniel Ortega En ese país Amigos vamos a una pausa Y en breve volvemos Con más noticias